Buenos días, chicos. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy nos toca, profe, el sentido del gusto. Muy bien. Estábamos viendo los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? ¿Qué órganos hicimos ayer? A ver si me recuerdas. El sentido del olfato. Hicimos el sentido de la vista, el sentido de la audición, el sentido del olfato. Y hoy nos toca el sentido del gusto y el tacto. Pero hicimos los órganos de los sentidos, también tenemos ahí un organizador. Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ir en orden, chicos. Abra el libro, página 81. Vamos a ir en orden, abre el libro, página 80. Ya sabe qué tiene que hacer con esfero. La primera pregunta dice, une con una línea la imagen con la estructura que le corresponde. El tímpano. Ahí vamos a ir uniendo. ¿Cómo nos corresponde? Entonces ahí, por favor, me dice. Este, Ana, este, Melanie. Melanie Acosta, ¿cómo nos quedó? Yo te voy diciendo y tú me vas diciendo cómo vamos, cómo unimos, ¿ya? ¿Tímpano? En el ojo, perdón, en la oreja. Yo, profe. El oído, ¿no es cierto? A ver, Matías, ven al cazar, ayúdame. ¿Iris? El iris, profe, con el ojo. Muy bien. ¿Pupila? Pupila con el ojo. ¿Cara, col? El oído, profe. ¿Nervios? Oído y ojo. ¿Córnea? Ojo. ¿Huesesillos? Oreja. ¿Párpados? Ojo. Muy bien. Entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Eres Esteban? A mí se me ocurrió que... Entonces nos quedaría así, chicos. La luz entra por la pupila. La luz entra por la pupila y llega al nervio. La luz entra por la pupila y llega al nervio. Este envía esa sensación al cerebro. Entonces logramos la visión. Este envía esa sensación al cerebro. Entonces logramos la visión. Profe, pegamos el que está al lado. Ayúdeme con lo resaltado. Sí. Yo, profe. Me ayuda con lo resaltado. A ver, Esteban. Esteban, ayúdeme con lo resaltado. Ya. El sentido del gusto. La lengua es el órgano del gusto. Gracias a ella podemos percibir los sabores de las cosas. Incluye los puntitos que sobresalen y que se llaman papilas gustativas. Y que están formados por nervios. Y que están formados por nervios. Y que son nervios. Y que son nervios. Estos nervios conducen con la deputación del sabor del cerebro. Bien, listo. Repita, por favor, Esteban. Y ya, profe. El sentido del gusto. La lengua es el órgano del gusto. Gracias a ella podemos percibir los sabores de las cosas. Incluye algunos puntitos que sobresalen y que se llaman papilas gustativas. Que están formadas por nervios y zonas enjargadas del sentido del gusto. Estos nervios conducen la sensación de sabor al cerebro. Muy bien. Y de ahí tenemos las normas de higiene. ¿No es cierto? Que ya sabe que tiene que pegar usted un cromito ahí. Pasamos a la 84. A leer lo resaltado. Joaquín Sandoval. Lo resaltado. El sentido del tacto. Los órganos del tacto son unas terminaciones nerviosas localizadas en la piel. Nuestra piel se compone por miles de estos nervios que terminan en unos pequeños puntos llamados papilas táctiles. Cuando tocamos algo, los nervios de las papilas perciben el estímulo que es inmediatamente transmitido al cerebro. Célula corporal, piel, pelo, fibra del nervio, terminales de la neurona papila táctil. Muy bien. Muchas gracias. Vamos, chicos, y terminamos con la página 85. Ahora, Esteban me ayuda. Me dice en cuál de los sentidos, los órganos que yo le voy a decir, Esteban. Lengua. El sentido del gusto. Papilas gustativas. Papilas gustativas también. Pituitaria. El sentido del olfato. Posas nasales. El sentido del olfato, papilas táctiles, el sentido del tacto, los nervios a los tres, el sentido del gusto, del olfato y del tacto. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver, Esteban, ayúdeme. ¿Cómo nos quedaría la oración? La primera, profe. Sí, la primera. Los sentidos del gusto y el olfato tienen una relación. Muy bien. Listo. Ahora, ¿quién tiene ya la segunda oración? A ver, veamos. Muy bien, chicos. Entonces, nos queda, la pituitaria capta los olores del aire. La pituitaria capta los olores del aire. La pituitaria capta los olores del aire. Y mediante los nervios los envía al cerebro. Y mediante los nervios los envía al cerebro. Hemos terminado, chicos, los dos talleres. Ahora, ¿se acuerda que nos sobraba un cuadrito ahí en el organizador que hicimos ayer? Sí, profe. Ya. ¿Cuál organizador nos tocaría hacer? Eh, lo que haría es el sentido del gusto. Lo que haría es el gusto y el gusto. Muy bien. Y en la siguiente hoja hacemos el sentido del tacto. Muy bien. Entonces, mientras de tu lista, por favor, póngase a hacer el sentido del gusto y luego el sentido del tacto. No se olvide de pegar los cromos, por favor. Saque, por favor, donde anota los deberes. Saque donde anota los deberes. Y ahí va a escribir terminar el organizador. Ya nos falta solamente el del tacto. Terminar el organizador. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana a la quinta hora. ¿Listo, chicos? Siga trabajando, por favor, en el organizador. Aún no se saldrá. Siga trabajando, por favor, unos minutitos más. ��, por favor, nunca saldrá. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias.